¿Hombre canoso, hombre ganoso? Claro. Está canoso, mire la chivera. Sí, los sueñitos ahí se van notando, los 28. ¡Ja! Pero quién sabe estar haciendo qué. Ya va a entrar a los 40, ¿cuándo? En octubre, octubre 26. ¿Muchos regalos va a recibir? Este año creo que sí. ¿Sí? ¿De quién? Ya recibí uno, buenísimo. ¿De quién? Quiero saber. No, 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 no. Todavía no, no, todavía no. ¿Del amor? ¿Ah? ¿Del amor? No, 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 no. ¿Amor? Todavía no. Muy bien, eso me gusta. ¿De quién? ¿Algún carro, alguna casa, algo, algo material? No, nada material. Otras cosas más importantes. ¿Qué? ¿Preñó a alguien? ¿Preñó a alguien? No, 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 no. Es que ahora llegan aquí varias a buscar, ¿no? No, 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 llegan cosas y personas bonitas a la vida de uno. Amigos, amigas, chévere. Laura García, bienvenida a La Red. Gracias. Estás muy bella. Ah, bueno, muchas gracias. Como el vino. ¿Entre más añejo y entre más le pasan los ajoños, mejor? Yo creo. El buen vino, ¿no? El buen vino. Y tú eres un vinazo. Claro. Se conserva muy bien, ¿ah? Gracias. ¿Cuál es la clave para estar así, tan radiante, tan bella? El agua y el aire. ¿En serio? Y con este aire tan feo que respiramos en Bogotá, ¿qué? Por eso toca salir bastantes veces fuera de Bogotá para que la piel y todo funcione bien y tomar mucha agua es súper... con un buen filtro, ¿no? Y las estrellas comienzan a desfilar aquí en la red. Adriana Lucía, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Sí, así me siento, de verdad. Mi amor, nosotros sí te queremos y te amamos. ¡Olé! ¡Olé! No, no, ay, Dios mío. ¿Qué uno que hice? ¿Cómo? No, nada. ¿Qué tú quisiste? No. ¿Qué te hicieron? Pero eso dejémoslo por ahí. Ay, venga, ya vas a lanzar sencillo tras sencillo y tras sencillo, ¿ah? Es que tengo muchas ganas de decir muchas cosas. ¿Empieza? Claro, pero entonces mi forma de expresarme es la música y voy a decir muchas cosas que quiero decir. Creo que voy a volver a hacer cosas en cine. Ok. ¿Vas a volver a actuar? ¿Vas a hacer algo así? No, yo tuve la dicha de dirigir y es que era una película, juré que no me iba a volver a meter en esta vaina porque es muy duro hacer cine independiente, pero me han llamado para algunos proyectos chéveres y estoy muy motivada y creo que lo voy a decir que sí. Juana, 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 Juana del Río. Ay, gorda. ¿Cómo va? Yo soy gorda nerviosa. ¿Por qué? Porque yo no hice la película. Ay, está ahí. Maripa, es su primera vez. ¿En qué? En la película. Porque el otro es mucho tiempo. Gorda, pues, sí. ¿En serio? Pues, ¿la primera vez en cine? Sí. Es un riesgo, es un personaje bien diferente. ¿De buena? De hueva. Ay, no. Sí, de noble, de parásito. Yo defino a este personaje como un parásito. ¿Por qué? Como invasivo, como una cosa que siempre está ahí. ¿Cómo va con la película por allá la que está grabando para los del coronavirus? ¡Joder! ¡Cocera! No, no sea así. ¡Cálmese! ¡Cálmese! Pues, está una nota realmente en la película. Es Corea. Todos son coreanos. Ah, ok. No es por allá. No, es Corea. ¿Dónde tienes que grabar? Por ahí. ¿En dónde? ¿En qué países? No, en Colombia. Todos en Colombia. Ay, no. Ay, no. Me joda que le sale una película coreana. O no. Y le toca quedarse acá en Colombia. En Colombia o no. Se le dejó ahí la duda. Porque usted tampoco sabe si la van a sacar del país. ¿Le ha tocado decir algunas palabras en coreano? No. Pero ha aprendido. Sí. ¿Cuál? No, no puedo. No sabe. No sabe. ¿Será que no sé? Dígame algo. No. ¿Sí es que no sabe? Bueno, entonces sí, no sé. No sé. No sé.